Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket, servicio amigable y productos de primera para toda la familia. Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts. Esto es Virus Deportivo, cobertura especial béisbol de grandes ligas 2021. En una jornada donde República Dominicana superó a Netherland y avanzó a la final del Preolímpico de Béisbol de Puebla y en la que cuatro lanzadores de los cachorros se combinaron para tirar el séptimo no-hitter de esta campaña de grandes ligas, aterrizamos en Búfalo, donde los azulejos rompieron 9 por 0 a los Orioles. Vladimir Guerrero Jr. detonó el bombazo número 24. Un misil tierra-aire en la parte baja del segundo. Teoscar Hernández batió de 4-2 con impulsada y anotada. Nos movemos al Bronx, donde los Yankees le pegaron 8 por 1 a Kansas. Gary Sánchez remolcó tres carreras con el cuadrangular número 13. El dominicano terminó de 5-2 con un par de anotaciones. Por otro lado, Juan Soto empalmó un par de dobletes con la misma cantidad de impulsadas. Ramón Laureano se fue con Tubey que produjo una vuelta, al tiempo que Luis Daniel Marte pegó su primer hit en grandes ligas. Juan Carlos Mejía lanzó seis sólidas entradas con una carrera y seis ponches, pero salió sin decisión, mientras que Manny Margot pegó sencillo como emergente y anotó la vuelta del triunfo para los Reyes frente a Boston. El Pez Dorado Bar & Grill, un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica, preparada con los sabores de tu tierra. Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts.